Varios reportes de Boarding Board indican que algunas personas están experimentando reacciones alérgicas... Siéntense bien y abróchense el cinturón. Nunca sabes cuándo tu mundo está por cambiar. Algunos testigos afirman que los síntomas aparecieron después de una fuerte lluvia. Pero cuando lo hace... Necesitas un plan. Hay un virus en la lluvia. ¿A dónde vamos? ¡Corran! ¡Casi llegamos! ¡Entre cedres! Soy la única persona que puede evitar que todos mueran. Nadie puede encontrar a Rasmus. Él es la clave de todo. Volveré en cuanto pueda. Lo juro. Pasaron cinco años. Papá no vendrá. Quiero irme. Ellos vendrán. Saben dónde hay comida. La lluvia mató a todos. Los que no murieron de inmediato infectaron a otros antes de perder la vida. Tu responsabilidad es hallar el búnker. Mi única responsabilidad es Rasmus. Crees que el mundo es como antes. Y no lo es. Todo está bien. ¡Dispárale! ¿Cómo pueden hacer esto? Va a morir por el pie que tocó el agua. Está jugando contigo. ¿Qué tiene ella? Estamos todos solos en el mundo. ¡Cieta! No quiero seguir sobreviviendo. Quiero vivir. No quiero seguir. Gracias por ver el video.